Entonces, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué es lo que me trae? Referendo 2016, tú decides. Tú decides. La única forma de demostrar al CNE que no estamos dispuestos a aceptar más abusos y demoras de su parte es protestando contundentemente en forma pacífica cuantas veces sea necesario y con el general más caro al frente hasta que logremos recoger el 20% y después hasta que se concrete el revocatorio en 2016. Yo no sé si esta gente se ha dado cuenta que estamos a 16 de septiembre. Faltan dos meses y medio. ¿Dos meses y medio? Bueno, tres meses y medio. Tres meses y medio. Este viernes 16 de septiembre hemos convocado a la cumbre del pueblo. ¿La cumbre? Como la cumbre que está ahorita es la cumbre. Claro, es la competencia de los no pueblos para exigir nuevamente al CNE que cumpla la ley convoque y dé condiciones favorables para el proceso de recolección del apoyo del más del 20% de los inscritos en el registro electoral y así activar el revocatorio contra Maduro. El CNE nuevamente intenta anular la voluntad de los venezolanos retrasando este proceso y poniendo... Nuevamente, nuevamente, pero ¿y el CNE? No, bueno, ahora es el CNE malo. Es que lo que nadie se ha dado cuenta es que el CNE es bipolar. Entonces, unas veces es bueno, otras veces es malo. Unas veces... Se lo pasa y otras veces no. Esta vez es malo. Está mostrando que está en una disforia. En una disforia. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? El término no interesa. Ajá. Ajá. El referendo revocatorio es tu derecho. Pero hay que defenderlo. Ajá. La convocatoria en Caracas es a las 9 de la mañana en la Plaza Abrión, la Plaza Altamira, CC Milenio y Plaza Alfredo Zadel. ¿Cómo es la Plaza Alfredo Zadel? ¿La que está dónde? En las Mercedes. Ajá. Es así como un pañuelito, claro, porque como van los cuatro gatos, se paran así uno al lado del otro. Ajá. Bueno. Ah, porque esto no es una marcha, ¿no? No, es una concentración. En estos días yo había leído por Facebook que había que llevar cacerolas y no sé qué. No sé si la gente va a salir a llevar cacerolas o si esto es otro evento originalmente ideado, una estrategia nunca oída, nunca aplicada, una cosa totalmente original. Ajá. ¿Para luchar contra los cuatro? No, ni eso. Para recoger, para que el CNE acepte poner fecha para recoger el 20% de la firma. No estamos todavía sacando a nadie. Ajá. No tiene otro, no tiene otro, no tiene otro, no tiene otro, no tiene otro. Bueno, este otro dice que la MUT ha sido por mucho tiempo nuestra voz ante la dictadura que queremos revocar. Échale. Y me preguntó, ¿qué es una voz sin un cuerpo? Ellos nos han representado, han hablado en nuestro nombre. Mañana es el día de volver a hacernos presentes como un gran cuerpo, como un pueblo que grita con voz propia y que exige con voz propia lo que el liderazgo viene gritando en nuestro nombre de hace ya tanto tiempo. O sea, no los acaban de agarrar cuchicheando a las espaldas de todo el mundo. ¡Escondidito! Esta gente dice que es lógica y grita. Y entonces vamos a gritar con ellos. Ay, Dios mío. No, 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 no. Entonces, este... El mundo grita. Sí, entonces mañana es el día para que todos los que aún podemos hablemos en nombre de las víctimas, de los presos políticos, de los empleados públicos arrodillados y sometidos. No sé qué. Mañana... Fíjate lo importante que es mañana. Mañana se pueden definir, se puede definir lo que ocurra en los próximos 20 años. No, no, no. O sea, mañana es la última concentración. Bueno, ya, ¿para qué? Más, 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 más. Ya, a partir de mañana, a partir de mañana, o sí o no.